Imaginémonos en un mundo a principios del siglo XX, donde la voz de las mujeres era silenciada, sus sueños relegados a las sombras y sus derechos pisoteados, un periodo marcado por la agitación social y los movimientos revolucionarios. No fue un día cualquiera, nació el clamor de miles de mujeres que, harta de la desigualdad y la injusticia, se unieron en un grito por la igualdad, sus voces se alzaron en las calles de Nueva York, en las fábricas de Chicago, en las plazas de Londres y en las avenidas de París. ¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer justo el 8 de marzo? Analicemos cuáles son las distintas explicaciones históricas sobre el día de esta celebración. Si te gusta el contenido, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Gracias por tu apoyo, lo valoramos. En 1857, las trabajadoras textiles de Nueva York se rebelaron contra las condiciones inhumanas y los salarios miserables. Su huelga, aunque sofocada, encendió la mecha de la lucha. En 1908, la tragedia se repitió. 146 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Traenzels Setweiss de Nueva York. La negligencia de los dueños, que las habían encerrado para evitar que protestaran, avivó la llama de la indignación. Un día para alzar la voz. En 1910, Clara Zetkin, una líder socialista alemana, propuso en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas la creación del Día Internacional de la Mujer. La idea prendió como fuego en pólvora y en 1911 se celebró por primera vez en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. En 1917, en la Rusia zarista, miles de mujeres marcharon por las calles de Petrógrado en protesta contra la guerra y la escasez de alimentos. Esta valiente demostración de solidaridad y coraje marcó el inicio de la Revolución Rusa en 1917 y se convirtió en un hito en la lucha por los derechos de las mujeres en todo el mundo. Un día que se escribe con la tinta de la lucha. A lo largo del siglo XX, el 8 de marzo se convirtió en un estandarte de la lucha por la igualdad de género. Mujeres de todo el mundo se movilizaron por el derecho al voto, la igualdad salarial, la educación, la salud y la participación política. Un día que celebra los logros y mira al futuro. El 8 de marzo es un día de celebración y reivindicación. Celebramos los logros alcanzados, como el derecho al voto, la educación y la participación política de las mujeres. Pero también reivindicamos la igualdad que aún nos falta, la igualdad salarial, la erradicación de la violencia machista, la participación paritaria en todos los ámbitos de la vida. Recuerda darle me gusta a este video y mándale el enlace a todos sus conocidos. Hasta la próxima curiosos y curiosos.